Bajo las producciones de Revive Music presentamos este tema inédito titulado La Pizzería Composiciones de mi compa Alan López ¡Vamos! Ya me colgué la pechera y un cincuenta me equipado Estoy listo pa' la guerra Defendemos de este lado Y aquí andamos a llavazo Seguimos dando chingazos Por las brechas y caminos Ya nos vieron patrullando Rifles cortos también largos Sancuritas por un lado Puro chavo en el equipo Por el límico maldado Los radios siempre sonando Saben que aquí no hay descanso Cuidamos en el terreno Por si se lleva a ver algo Somos bandera Guzmán Siempre listos pa' accionar No se nos arroba el cuero Los plebes la vida da Camionetas empotradas Lindas en caravanas Van escoltando una clave La chapiza es activada Con porte camuflajeados Se les mira a los chavalos Granadas también fusiles Por si llega a pasar algo Somos Somos gente de la gente Damos piso a los corrientes Y al que sepa seré vivo Le quitamos lo valiente Vamos de aquí para arriba Las tropas siempre se enfilan Si quieres saber quién somos Cambien a la pizzería Somos bandera Guzmán Siempre listos pa' accionar No se nos arroba el cuero Los plebes la vida da No se nos arroba el cuero Los plebes la vida da No se nos arroba el cuero Los plebes la vida da